Mira cuántas calles se dibujan a lo lejos Está lleno de fantasmas que se menguan con el tiempo Somos esa hipocresía de esos que tienen complejos De los que se llevan el pastel y tú te quedas al cubierto Somos esa historia que se lleva el viento Ey, levántate, que no eres de papel Que ese fuego no te fene Hoy no toca perder Ahora mira el rostro que ha quedado en el espejo Las heridas te recordarán que no fue solo un intento Que luchaste día a día por amanecer de nuevo Agitaste afilas alas para no perder el vuelo En la guerra de silencio Que tu grito no cayó Ey, levántate Que no eres de papel Que ese fuego no te fene Hoy no toca perder Hoy no toca perder Hoy no toca perder Hoy no toca perder Que ese fuego no te frene Hoy no toca perder Hoy no toca perder